un trofeo ay que no se que yo señor antes me decía dame probabilidades el papá de mi hijo toma mierda le doy no hay queso seco no hay queso seco porque queso seco porque quería me deja pisar un pelo hasta que se casaron no me fui con el pero no me dejé en la casa porque mi mamá me decía no quiero que me tenga el de mampara hasta los 22 años respete yo dije yo mejor me voy y no me dejo y que para creer que estaba niña y ella con el hoyo mejor se aguantaba con el hoyo va así ella cuida mi amor si no si yo por favor no estoy niña si ahorita soy como un trofeo un montón de ese hombre ya está bueno cuídate para que vayas ya para que nos cuidamos entre todos nos cuidamos nosotros aquí esta vía se llegó a los perines y mira hasta cuando ha llegado a cobrar a poquito si yo le pregunto a usted me va a decir vaya yo para la soda yo para la soda para que sean bastante les cae bien no tiene que salir para la soda tía maría tía maría y usted se dedica más a facebook verdad usted tiene su público ahí en facebook ahí hay un hijo en facebook instagram y no sé qué oh qué bueno sí 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 nos permite fotos con usted tía maría como no no cobra no 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 1500 decían por ahí una vieja chambro que le dijo como se llama aquella que se viste con el altar la tenche usted es tonta me dijo cobre la fama pasa no le cobriste yo no le me llega tía maría ajá y ella con un canasto y yo sentí todos que cobran no nada nada y va de tomarse el foro todo el día y me daban me echaban en la cartera y recogí 300 y él dijo que en Nueva York habían recogido 3 mil pero cobrando a ustedes yo no cobro a nadie es la voluntad de Dios gracias a Dios que yo no vengo a ver ajá exacto mire ya para venirme 100 40 para que los frescos allá y usted trabaja allá en Estados Unidos ¿es charriata o nomás hace con los videos ahí? no yo a veces o alvende pupusa cocina vendo productos de cara lápiz adiales ah de belleza por eso no viene guapa con su labial ajá me río, me baño ahí queda piensa la hijita a buenos días a buenos días para ahora comprenle ¿cuánto le dure a 3 días? me van y yo me los respiro no se sale todo el día es permanente ajá es permanente es bueno archivo los productos que vende fíjese sí y una cosa que te los lápiz valen allí de esos mismos cuadrados valen 13,99 y yo lo estoy así ajá no, me quedé ajá ¿y como los otros dos? no, a cinco jajaja y se les queda bien ay no tía María mire si algo que me ha sorprendido usted es su humildad yo pensé que iba a ser así como como ya pues si ya es conocida en las redes sociales y todo pensé que iba a decir como no ni conoce tal vez y decir ay estos que vienen haciendo estos hijos de la gran puchica que vienen a hacer aquí ajá a molestarme a mi casa ajá cabal pero ya vi que así como se muestra usted sí, así es no porque ustedes son famosos se vayan a creer la nana no, no, no dejen de mierda ay chocos ay, ay, ay tiene que ser humilde sí, cabalos humilde sí, es humilde así que sean populares con todo que todos somos iguales yo fui a dos a un entierro de una pobrecita de ahí y el del rico qué gentil y a dónde fue el rico en la misma tierra por eso todos somos iguales todos somos iguales sí buena lección pero hay gente que porque tiene dinero ay aún no lo ve como mierda mire, una vez yo tenía tienda aquí y me voy en un coyote y la mujer estaba trepiendo me aventó la barandilla como que él dice se va a meter y como y me iba a meter y después la veo lavando baño como yo me fui por fiel lavando baño donde mi jefe y yo llegué y como mi jefe me dijo cuando vengas yo te doy tu trabajo y tuve tres años aquí y llegué hola Mr. Yale le digo yo y hola Hernández me di mi abrazo y voy y me dieron ganas de orinar y voy al baño y las mujeres lavando mierda el orgullo pero yo no me crezco de acá puta a dónde te quedó tu orgullo le dije lavando mierda se fue la que no volvió y le dije por orgullo yo no tengo no tengo no tiene que pensar bueno para mi serio bueno tía maría vaya pues que dios me lo bendiga y gracias por ver venir cuando usted guste ir por allá o ande por esos lados de casualidad la esperamos sería un gusto tenerla por allá muchas gracias yo lo veo si usted nos ve allá y nosotros la vemos a usted aquí yo fui a la playa y llegó un youtuber si que es poquita pacha ajá que no se como a nano ¿eh? no chala a nano 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 y le digo yo venga grabemos aquí le dije niso pero al fin llegó y bien orgulloso conmigo que no me acuerdo es famoso tan youtubero ajá la mierda misma mierda y bien serio y después grabamos unas dos palabras y me volteaba a ver bien serio y cuántos seguidores tiene usted 250 me lo tomo mil millón y medio tengo yo toma soy creída dije yo va a haber sido aquel que ya saben cuál es ah ya sé quién es no recuerdo es un bicho es un bicho ya tienes un 30 o 28 aquel que llegó una vez nosotros pero es de San Salvador que dijo aquella una que baila que vende soda fresco en San Salvador ella lo metió ella lo metió usted le dijo le hablé la vez pastada no 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 porque él no es deportado que sepa él es el novio la llosa tía maría y usted no quiere hacer un video para sus redes sociales con nosotros que estaba saludando a sus seguidores ya hice ya hice ahora en el día otra vez es que estoy un poco enfermo está malita sí es cierto en cambio de gallina india necesita ya la hice o colágeno y tiene productos de belleza a la venta o allá que vende allá ok aquí lo que tengo son lápiz labiales y pestañoles y lápiz de ojo que entras a vender le podemos comprar si lo saca le compramos unos cuantos ahí si si claro que si si buena onda la tía maría si tiene que irse usted de él ya lo alcanzamos si que vaya unos 3-4 ahí ya sabes ya le dije mientras no deja pausadas no sale a ningún país si vamos a colombia no va si vamos a panamá no va si va como costa rica no va a guatemala si lo podemos llevar porque es casi como andar en el salvador no tiene que subirse a un avión lo que necesito yo es un pestañol ay 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 en 4 color yo en 4 no importa en la noche quiero un polvo mire a 5 pesos baratos y este vale 14 ve si vos no has ganado de un polvo porque ahí está el novio de la tía maría si van a comprar ustedes compren si no lo compro yo para son buenos productos no la piensa en los productos productos americanos ya no tiene más otro pestañol aquí está el pestañol y la sombra no importa y este mejor todavía que tiene pero que te dure yo esta otra pestañol esta bien bonito no hay más de eso cuáles ya tiene ya no tiene ya no tiene ya no tiene yo le pago estos dos estos dos la vía le pago la cartera la cartera para la cartera 5 también a 5 la cartera también cobre entonces la sombra de la 2 aquí ah pues yo te debo los 5 a vos vaya porque no tiene mucho buena ahí está gracias el delicioso solo le falta aprender a delinearse ya compro el delineador si la delineador quiero ver son buenas claro yo te quiero maquillarte amor yo a usted voy a aprender tía maria 40 horas por si necesita de cambio ahí con la picha ya lo cambio le sirve el cambio si funciona bueno bueno calidad bueno tía maría entonces no tenemos que ir porque tenemos ahí una celebración de cumpleaños que ir a cubrir hay que representar así que ha sido un gusto y a los seguidores a por 4k los invitamos a que siguen a la tía maría en sus redes sociales en facebook la encuentro como la tía maría en youtube también como la tía maría y en instar en tiktok como la encuentro también la tía maría tía maría tía maría tía maría ella es única no encontrar otra tía maría como ella bueno muchas gracias tía maría la foto la foto la foto y también en tiktok la 895 la oficial tiene prácticamente un millón de seguidores en tiktok también como ha cambiado un millón va a tener en youtube a 126 mil tiene usted nombre bastante en youtube cuesta más tía maría y un millón 500 mil tiene en facebook está de respeto y el sabor 4k mira cuánto tiene un millón y medio en facebook como unos 10 minutos vamos a estar aquí seguidores me gusta pero seguidores no dice donde aquí en comunidad tendría que estar no nos sale que esos son los likes los seguidores que una tía amorosa la oreja y pero y y no y y y y y y y y y